Hola, soy Milano Brasca, soy Supermercados por 10 y estoy nominado a Joven Ejecutivo del año. La verdad es un orgullo, este reconocimiento es muy importante para mí, para mi familia y toda la empresa y estamos muy agradecidos a Punto a Punto y a todos quienes nos acompañan. Hola, soy Lucrecia Viano de Farmacias SB Pharma, estoy nominada para Joven Ejecutivo del año y bueno, esto es importante para mí porque es un hito de reconocimiento a todo el esfuerzo que hacemos todos los días de profesionalizar nuestras empresas y bueno, quiero agradecer a las personas que he contado y a Punto a Punto y a todos los que votan. Muchas gracias. Hola, soy Valentín López de la firma Bela Remuáticos, estoy internado como Ejecutivo o Joven Ejecutivo del año y bueno, la verdad que estoy muy orgulloso de estar en Interna con dos profesionales de esta envergadura y bueno, un reconocimiento grande para todos y nosotros, por estar en la actividad, en el rubro, para mí en particular, para mi empresa, para mi familia, mis afectos. Así que, bueno, agradecido a Punto por la convocatoria y a todos ustedes por estar aquí. Gracias. Hola, soy Jorge Chévez, estoy nominado en la terna entre finales del año y para nosotros es un reconocimiento muy importante, tanto para nuestra empresa madre, que es AMD, como para nuestros productos, que son los hoteles Abur Lonson y el poder nativo, ya que el reconocimiento, digamos, al esfuerzo de muchos años fue esto en el turismo, que es lo que nos gusta hacer y lo que queremos desarrollar. Hola, soy Cecil Tolila, gerente de comunicación de Grupo Cipsa. Yo soy Leo Tilan, tengo mi propia agencia de comunicación estratégica. Estamos muy contentos de esta nominación, animo a la profesión sobre todo, respeto por esas empresas que apoyan, que acompañan y que confían en que la comunicación institucional y la buena forma de contactarse con sus públicos es un valor. Estamos de acuerdo en eso y seguro con Marce, que ya se retiró, de que es un gran reconocimiento estar nominado en esta categoría de relaciones públicas y comunicación institucional. Lo hacemos con muchísima pasión para poder transmitir todo lo que nos tienen, en las empresas con las cuales trabajamos, trabajan día a día. Mi nombre es Gabriel Florenza, estoy nominado en la terna de Entrepreneur. Muy agradecido por esta nominación. Creo que sirve no solo para mi capital, que es un fondo, sino que es un capital de riesgo, capital de un emprendedor, para desarrollar el ecosistema. De esta forma se pueden conseguir inversores y apoyar a las startups tanto que se necesitan para desarrollar el ecosistema por todas.